¡Muy buenas gamers! Estamos aquí en GTA V GTA V Pienso hacer algunas cositas locas por ahí Porque no... estoy recién entrando al juego Y no encuentro que hacer He decidido lanzarme de lo más alto Lo más alto que pueda Creo que estoy lo suficientemente alto Ya para lanzarme Sí, me voy a lanzar Voy a hacerme que me estoy desmontando Y... Ok, ok Se está cayendo Se está cayendo ¿Cómo abro el paracaídas? No tengo paracaídas No tengo paracaídas ¡Sí! Tengo paracaídas Ok No me voy a matar Sorry, siento, pero no No me voy a matar Quiero ver si aterrizo en el techo de donde despegué Vamos a ver, vamos a ver ¿A dónde fue que despegué? Creo que fue aquí, sí Aquí, 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 vamos 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Aterricé en el lugar donde quería, pero No de muy buena forma Dicen que es difícil Volar un avión Voy a hacer el intento A ver qué A ver si lo hago despegar Vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Me lleva el letrero! ¡No! ¡Le he cagado! Los aviones no se hicieron para mí Pista lista Piloto listo Soy yo Auto en el medio Vamos a darle paso Vamos 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 a hacer el intento Vamos ¡Oh, sí! ¡No! ¡Se me cae! ¡No sé cómo despegar! ¡Cómo hacer volar esto! ¡No sé cómo! ¡Cómo se mantiene esto el aire! ¿Dónde? ¡No! He logrado conseguir Hacer volar esta cosa Ok No, no Mantente, mantente Mantente Vamos a la montaña Vamos a la montaña Vamos a la montaña Vamos a alcanzar el otro avión El otro avión No sé a dónde voy Mi cabeza Ok Estoy dando vueltas Putas vueltas Putas vueltas Putas vueltas Putas vueltas Vamos, vamos ¡Una caída redonda! ¡Una caída redonda! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Tú! ¡Ah! ¡Policía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estás muerto! ¡Vamos, calvo! ¡Sacaste! ¡Sacaste la puta cabeza! ¡No me disf... ¡Oye! ¿Me llevo tu auto? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de tu madre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú quieres golpe! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Vengan! ¡Hijos de su...! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Párrate! ¡Caba con ellos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ay, el carro! ¡Quítenmelo! ¡Ah! ¡Ustedes traje las fuerzas especiales! ¡Vengan! ¡Fuerzas especiales para ustedes! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Concho! ¡Ven! ¡Eso fue bueno! ¡Eso fue bueno! ¡Un auto! ¡Quiste en el medio! ¿Qué me pasó por el medio? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mamadero tú, pendejo! ¡Ven! ¡Mamadero tú, pendejo! ¡Ven! ¡Porque tú te... ¡¿Qué tú te estás escondiendo?! ¡Uh! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te encondas! ¡Ven! ¡Ah! ¡El puto helicóptero! ¡Al matito! ¡Al matito! ¡Vamos! ¡Tumbe en el puto helicóptero ese! ¡Vamos! ¡Ay tú me estás disparando! ¡Ay tú me estás disparando! ¡Ay tú me estás disparando! ¡Ahí las fuerzas especiales! ¡Ahí las fuerzas especiales! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Ven! ¡No te buscamos fuerzas especiales! 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 ¡Ven! ¡Vamos! Vamos. ¿Quién más? Vamos. Te asusta. Te doble pie. Te doble pie. Puedes especiales. Ven. Ven. Ven, puedes especiales. Tú estás escondiendo. Atrás de la puerta, tú estás escondiendo. Sí, exactamente, sí. Me lo he cargado. Ven. Eres calvo. Eres calvo. Por ser calvo tienes... Tras... Tiene... Trato especial. Ahí se rompió la pata. Ven. 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 Vengan. Estoy en oferta. Dos por calvos. El día especial de los calvos. Ven, calvo. Ven, calvo. Otro calvo. Otro calvo. Otro calvo. Sí, ahí. Pero que los policías son calvos. Son todos calvos. Vamos. Vamos. No me déjenme tranquilo. Vamos. Vamos. Sí. Quiero fuego. Quiero fuego. Vengan. Vengan. Vamos. Vamos. Venga. Vengan. Ustedes dos polambones. Vengan polambones. Bueno señores. Hasta aquí el gameplay. No voy a... Seguir corriendo. Ya que... No pueden hacer nada con... Para mí. A ver ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Quedan pocos segundos. Quedan pocos segundos de inmortalidad. Así que... Vamos a ver qué sucede cuando se acabe ese tiempo. Y qué podrán hacer. Vamos a ver. Sí. Vamos a intentarlo. Voy a salir a fuego limpio. Se me escapó el truco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué tiempo duro. Vamos a ver qué tiempo duro. Dándole julepa y problemas a ellos. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué tiempo duro. ¡Porquería! Bueno señores. Hasta aquí el gameplay. Debajo... En la descripción están mis redes sociales. No olviden suscribirse a mi canal. Dale me gusta. Y compartir este video. Y... Voy a ver qué... Voy a decirle tal un mod o algo para... Si me entreten un rato. Un rato. Se ve entretenido el juego. No había lanzado... No me había lanzado hacia... GTA V. Pero... Sí. ¿Por qué no? Sería bueno lanzarse. Policiando atrás de alguien ahí. Y... Creo que tiene una nueva vista. Que soy yo. Lógica. Mente. Eh... Nada. Nos vemos en otra ocasión. Y Alex Gamer se despide diciéndoles... Game Over señores. ¡Suscríbete! 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 Gracias.